Nosotros estamos denunciando una situación de despidos a nivel masivo en todo el territorio argentino de técnicos, tanto de la Secretaría de Agricultura Familiar como del INTA y del SENASA que son organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Agroindustria. Con estos despidos nosotros estamos teniendo ya la información de que hay casi mil compañeros despedidos. Acá en Misiones ya han llegado cinco cartas de documento despidiendo a compañeros técnicos en el interior y en posadas y sabemos que estamos esperando más, estamos esperando más cartas de documento de despidos y de desafectaciones de trabajadores que tienen entre las antigüedades de seis años y hasta compañeros que tienen 25 años de antigüedad trabajando con los campesinos que han sido despedidos. Lo que están haciendo es justamente vaciar el Estado, están realizando recortes, justificando, diciendo que es por el déficit presupuestario y asimismo sabemos que el Ministerio de Agroindustria está ejecutando su presupuesto y además está despidiendo a trabajadores, hay gente que está sin sustento. ¿Este personal despedido es de planta permanente, monotributita? Nosotros somos contratados dentro de la ley Marco, el artículo 9 y bueno, lo que hacen es una rescisión de contrato pero justificando nada más que por el achicamiento del Estado.